Muy bien. Entonces, vamos a pasar a este episodio. Vamos a ver lo importante que es invertir en Dios. Yo sé que los bitcoins están de moda. ¿Cuáles son los otros? ¿Los qué? Coinbase. ¿En qué otra cosa les han ofrecido invertir? En este... En la moneda estérica. ¿Pancho dólares? ¿Moneda estérica? Ah, sí, los NFTs. Ya hay muchísimas cosas, ¿no? Pero aquí yo les vengo a ofrecer que inviertan en Dios. Dice Emet Fox, la riqueza solamente se vuelve abundancia si se le invierte. La riqueza se vuelve abundancia si se le invierte. Es necesario invertir. ¿Para qué? Para generar abundancia. Y Dios es pura abundancia, es uno de sus principios. Entonces, invirtiendo en Dios. ¿Qué podemos invertir en Dios? Energía, atención, recursos, ¿verdad? Todo lo que ustedes puedan hacer para que más personas o ustedes mismos se conecten con Dios tiene que ver con esa inversión divina. Entonces, vamos a ver cómo esto procede, ¿verdad? Como inversión, diría el maestro Jesús, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás te será dado por añadidura. O sea, que la primera inversión o el primer pensamiento de nuestra vida, de nuestro día, de una empresa, del primer paso que demos para salir es pensando en Dios. Dice el maestro Saint Germain, el maestro por excelencia metafísico, que el reconocimiento de la presencia de Dios antes de cualquier proyecto y en nuestro día, dice cinco minutos, tres minutos que le dediques a pensar en Dios antes de lanzarte a la aventura de tu día a la calle, te solventaría todos tus asuntos del día, de tal forma que todo se solucionaría rápido, funcionaría al momento y demás. Sin embargo, hay personas que dicen, ay, ya voy a ir tarde y se olvidan de Dios. Pues las vueltas se vuelven revueltas, porque se les olvidó algo, fallaron en algo, no estaba la persona, algo sucede que se entorpece el proceso. ¿Y por qué? Por la mala onda, por no pensar primero en Dios. Piensen ustedes que el plano humano te conecta, te envuelve, te enrolla y allí. Y de ahí a que te vuelva a sacar así como la carga de la secadora. Te mete a la carga, te da vueltas, 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 te arrastra. Bueno, dentro de la secadora, pues no creo que haya mucha mugre, ¿verdad? Les puse un ejemplo muy limpio. Muy puro. Pero la vida te arrastra hasta que te saca ya la carga y que dices, tomas un aire. Y te meten a otra carga si no te pones buzo. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de saber que el mundo humano jala. Quiere nuestra atención, quiere nuestra energía, quiere que invirtamos en él. Y el mundo divino nos deja libres. Qué interesante es eso. El mundo divino deja que seamos y que nos da libre albedrío para que decidamos, como un regalo. Y no nos pide nada a cambio. Pero el mundo humano nos pide todo y nos quiere todo el tiempo jalar. Por eso en esta nueva era, las personas que no aprendan a vivir con libertad están sufriendo bastante. Porque siempre esperan que alguien les domine, que alguien les guíe, que alguien les diga qué hacer, que alguien sea una autoridad o sea una persona que los va a solucionar. Y donde está la libertad, estamos regresando al ámbito de la libertad espiritual interior, esa faceta tan importante. Entonces es necesario darnos cuenta de esto y todo lo demás te será dado por añadidura. Todo lo demás te va a aflojar. O sea, tú con Dios todo y todo lo demás facilito, facilito, facilito. Entonces, vamos viendo por aquí cómo se invierte en Dios. Todo depende de que sepamos manejar sus leyes, sus aspectos, su inmanencia y su trascendencia. De eso depende todo el show. Pero como ustedes ven, ese se va haciendo, es un trabajo consistente todo el tiempo. En mi casa, ¿cómo estoy moviendo las leyes? ¿Cómo estoy? ¿Qué principios me hace falta aplicar? ¿Qué aspectos divinos necesito invocar más? ¿Qué no he reconocido de Dios en mis seres queridos, en mi familia, que vivo con ellos? ¿Y qué me hace falta a mí también desenvolver de Dios dentro de mí? En el trabajo, en nuestros proyectos, todo tiene que ver con cómo nosotros pongamos esas piezas y empecemos a trabajar todo eso. Por eso es tan importante ver y trabajar con todos estos, ¿verdad? Por supuesto, en esta inversión está la oración científica, está también la meditación, está también, dijimos, el decreto y el estudio, ¿verdad? Serían las formas en que nosotros invertimos en Dios. Y todo esto nos va a llevar a una comprensión más amplia, ¿verdad? ¿Qué ofrece, verdad? Bueno, ya Román, me dijiste que invirtiera en Dios, ya te estoy haciendo caso, pues aquí estoy. Ya, ¿verdad? ¿Qué rendimientos ofrece Dios? Chequen muy bien. Fuerza, poder, voluntad, inteligencia, sabiduría, amor, armonía, belleza, salud, prosperidad, perdón, trabajo, casa, dinero. ¿Qué más? ¿Qué más, pues? Todos los ámbitos de nuestra vida están cubiertos gracias a Dios. Así siempre ha sido. No nos sorprendan, no es nuevo. Aquel que ha creído, es que yo he trabajado muchísimo para ganarme y para hacer esta familia y para sacar adelante, es un invento que nos hacemos, o sea, se hace la parte humana de todo eso. Y al contrario, si le has echado muchas ganas humanamente, es muy probable que todo eso se ha salido al revesado. En cambio, poniéndole a Dios todo eso a tu familia, a tus hijos y todo, eso no solamente te rinde a ti, sino también a los demás. El chiste es el contacto divino. Me encanta justamente esta imagen que es, pues es representativa de dónde tenemos nuestro contacto divino. Hay personas que lo tienen por el suelo. ¿Por qué? Porque pues no saben todo esto y al mismo tiempo no lo practican. Y hay personas que lo saben y no lo practican aún así. Entonces, acaban no practicando ninguno y acaba no pasando nada. Pero si uno lo pone en práctica, eso empieza a funcionar. Incluso en este cuadro que es la creación de Miguel Ángel, en la Capilla Sixtina, ustedes pueden ver que este es el dedo de Dios, esta es la mano de Dios. Perdón, esta es la mano de Dios y esta es la mano de Adán o el ser humano. Bueno, la mano de Adán, ya lo hemos platicado, tiene huevita. Así como, ay sí Dios, ahí voy. Y la mano de Dios, hijo ven, aquí estoy. Y la mano de Adán, y la mano de Dios, estirándose. Y la mano de Adán, contraída. Adán, entonces, como es afuera, es adentro. El ser humano necesita aplicarse en su contacto con Dios. ¿Dónde contactas, qué números puedes marcar para invertir en Dios? Donde tú estás, Él está. 01800 Dios María, oh my God, dirías. Pero como traes cubrebocas, estás en modo mute. María, eres libre, el primer regalo que te dio Dios, el libre albedrío. Entonces, bueno, orar a la presencia tiene que ver con todo esto. El reconocimiento de la presencia es fundamental para todo este tema que estamos viendo. Si hay dudas hasta aquí, me interesa saber que nos estamos entendiendo, que me estoy haciendo entender, María. Muy maravilloso, todo lo que nos trajiste hoy, como siempre, pero hoy, no tengo ni palabras, estoy como, me transportas. ¿Cómo cuando conociste a Paul McCartney? Sí. Porque ustedes no saben, María, de McCartney, casi, casi se le puede llamar. Un día se encontró a Paul McCartney. Sí, en realidad es la falta del reconocimiento de la presencia de Dios en ese ser humano lo que sucede. Entonces, es muy intenso. Por ejemplo, las relaciones familiares son muy intensas porque son muy cercanas. Entonces, rozón tras rozón, ¿verdad? Personalidad o parte humana con parte humana. Entonces, es allí que si eso captura tu atención, te quedas allí dando vueltas, ¿verdad? En otra ronda de la secadora. Y ya va saliendo y otra vez le volvió a salir la cosa esa al familiar. Y te vuelves a enrolar con eso. Y tiene que haber un punto en donde digas, ya, se acabó esto de mí. Esto no lo acepto porque no es la verdad. La verdad es el amor. La verdad es la paciencia. La verdad es soltar. Diría el Maestro Jesús, no resistáis al mal. Suéltalo, afloja, quítate ese concepto, esa idea, esa concepción de ese hermano y diría el Maestro Jesús, ponle la otra mejilla. Entonces, te aferras. Tú eres amoroso, acuérdate, ya te dije 20 veces, pero le preguntaba a Jesús, Jesús, ya llevo 20. ¿Cuántas dijiste? 70. No solo 70. 70, 70 veces 7. Síguele, mijo. Apenas llevas 20. Sin embargo, cuando uno hace por primera vez su tratamiento, dicen, ya lo hice, pero ya este hermano sigue siendo así. Sí, 70 veces 7 no es un número al azar. En realidad, ustedes saben que cada causa genera 7 efectos. En lenguaje de lavandería, cada ronda de secado genera 7 rondas más de secado. Cada gesto duro que le haces a una persona, te genera que vengan 7 personas con gesto duro a tu vida. El 70 veces 7 es con matemática pura. Cuando tienes un ejemplo, si tienes un familiar que es narcisista y estos son bien, vale, 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 vale. Sí, sí, sí. También, entonces, ¿qué decreto le puedes aplicar a esa persona? El decreto del maestro Saint Germain, por excelencia. El maestro Saint Germain, pues, es maestro porque dominó todos esos ámbitos. Pero este decreto funciona para todo. Entonces, se lo saben de memoria. Te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte. Te suelto y te dejo libre. Una persona narcisista, en realidad, no te le puedes poner al tú por tú porque, ¿sabes qué? Te va a ganar, humanamente. Te va a molestar humanamente. ¿Por qué? Porque dominan el plano humano como no se imaginan. Es meterte a la boca del lobo. Pelear con una persona narcisista y todo eso. Entonces, Jesús diría, no resistáis al mal. ¿Y cómo no es resistir? Amando. Una vez, te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte. Te suelto y te dejo libre. Otra vez, te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte. Te suelto y te dejo libre. Y una verificación consistente. ¿Qué siento de esta persona cuando pienso en ella? Cuando la veo. Cuando la escucho. Cuando se acerca a mí. Y si todavía yo así como, ¡ay, hijo de su madre! Quiero soltar unos. Te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte. Te suelto y te dejo libre. Porque es muy fácil engancharse con ese tipo de cosas. Y al contrario, ese tratamiento va a ir aflojando, 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 aflojando. Que tú puedas ya. No hay ya. Ahora sí que el mal no tenga donde asirse dentro de ti.